Hola mis amigos de YouTube y a los que más son mis amigos también hola Disney Plus finalmente llegó a Latinoamérica, al menos aquí en Ecuador siendo las 11 de la noche, aún no es 17 y ya está por supuesto que aquí la tenemos, ya la descargamos vamos a abrirla y empezamos a primera vista la interfaz lo que nos da es iniciar sesión y por supuesto que yo hice la reservación así que si tú conseguiste tu cuenta antes del 17 accediste a un descuento y si no aprovechaste, qué pena vamos a iniciar sesión directamente con mi correo con la contraseña y ahí estamos ingresando wow y aquí tenemos la interfaz wow, wow, qué majestuoso, qué majestuoso amigos, ustedes lo están viendo me encanta, es una maravilla al igual que Netflix nos brinda unas sugerencias esta película tengo que verla sí o sí y tal como lo había dicho Disney en sus anuncios tenemos el catálogo de Disney de Pixar, de Marvel, de Star Wars, National Geographic tenemos aquí unas sugerencias de acción y aventura como Avengers, Star Wars, X-Men, Piratas del Caribe Spider-Man, Guardianes de la Galaxia, animaciones de Marvel, Percy Jackson y muchos más originales de Disney originales de Disney tenemos el Mandalorian, Dama y el Vagabundo, High School Music, la serie en películas principales tenemos aquí el Rey León, Unidos, Maléfica, Persillaco nuevamente, Toy Story 4, Coco, Frozen 2, Aladdin, Dumbo, Avatar, Maléfica, Capitana, Marvel, Río, Atman y mucho más historias inspiradoras para aquellas chicas Violeta, Soy Luna, Erase una vez Hannah Montana, Jesse, Lizzie McGuire, un clásico yo lo veía Jonas y mucho más recomendaciones para ti y por supuesto tenemos incluso Los Simpsons tenemos aquí las temporadas por el momento 29 y 30 que son las que ya fueron coproducidas bajo el sello de Disney Se acerca Navidad, mi pobre angelito no podía faltar tenemos Frozen 2, Moana, la casa de Mickey Mouse éxitos de cines como Avengers Endgame, Avatar mucho más en colección de Los Simpsons tenemos por ejemplo la película y mucho más Phineas y Fer, por supuesto un super clásico actual clásico pero actual nuevas versiones de los clásicos por supuesto los remakes de Aladdin, de Alicia, de Maléfica, de Dumbo, de Bella y Bestia, Libro de la Selva Cenicienta, Frank and Wayne Siento un Dálmata, mi mejor amigo dragón, Christopher Robin, El Rey León y mucho más por supuesto no podía faltar Coco, una de las películas que me hizo llorar a moco tendido y al igual que Netflix podemos descargar el contenido para obviamente verlo fuera de línea una vez que no estemos conectados tenemos también por supuesto cortos animados que se derivan de películas o series ya existentes en Disney comedias lo relacionado con Mickey Mouse películas animadas como Moana, Intensamente en la Era del Hielo, Cars, Increíbles, El Rey León, Valiente, Nemo, Tori por supuesto Blancanieves Wally Coco y mucho más películas nostálgicas como Mary Poppins Cupido Motorizado, Pinocho, Blancanieves, Peter Pan, Robin Hood y obviamente también contenido para niños eso es lo que tenemos si damos clic en Marvel directamente nos tiene que llevar a películas únicamente de Marvel como tenemos aquí todo el universo cinematográfico que por supuesto ¿quién no se va a maratonear toda la saga del infinito? yo me apunto y lo interesante y más hermoso es que te lo tiene ordenado por fases tenemos en la fase 1 directamente Iron Man, Iron Man 2, Thor, Capitán América en la fase 2 tenemos Iron Man 3, Thor, Mundo Oscuro, Capitán América y todo ordenado por fase wow tenemos aquí mi parte favorita, soy fanático de los X-Men y tenemos aquí X-Men 1, 2, 4 Fantásticos, X-Men Batalla Final 4 Fantásticos 2, Orígenes Wolverine X-Men Primera Generación Días del Futuro Pasado una de mis favoritas 4 Fantásticos el remake que a nadie le importó X-Men Apocalypse y Dark Phoenix que no fue tan buena tenemos Agentes de S.H.I.E.L.D. la creación del universo cinematográfico de Marvel Agente Carter Inhumans Runaways si nos regresamos y nos vamos a Star Wars de igual manera tenemos todas las películas de esta misma franquicia colección Darth Vader Star Wars a lo largo de los años cortos animados con Lego las series como The Mandalorian Guerra de los Clones en Pixar obviamente películas de Pixar tenemos Unidos, Toy Story, Valiente, Coco, Buscando Dory Cars, Up Increíbles, Monsters Ratatouille, Nemo, Un Gran Dinosaurio una película que se las recomiendo Intensamente Wall-E y por supuesto mucho más y en National Geographic tenemos también obviamente contenido un poco más serio más educativo eso creo en este momento voy a reproducir la película de Finas y Ferro la nueva película de Candace contra el universo y ahí está viéndose y no voy a ponerlo completo ni tampoco el sonido porque obviamente Disney me va a dar de baja el video entonces mi intención aquí solamente era darles a conocer que Disney Plus definitivamente ya está en Latinoamérica desde el día 16 en la noche para el momento en que ustedes estén viendo el video ya lo tienen no lo tienes pues consiguete una cuenta consiguete un perfil y si quieres un precio muy económico muy accesible contáctame por interno y en este momento voy a crear los perfiles de los usuarios que me contrataron para tener su pantalla asegurada como pueden ver aquí puedo crear mis perfiles eligiendo el avatar que yo deseo de cualquiera de las películas disponibles lo interesante es que puedo tener hasta 10 dispositivos pero solamente puedo tener 4 conectados simultáneamente es decir si hay más de 4 viendo desde la misma cuenta al mismo tiempo obviamente pasará igual que Netflix que te saldrá un anuncio diciendo hay varios dispositivos conectados por favor intenta más tarde y obviamente ninguno quiere esa mala experiencia así que voy a crear el primer perfil que se va para mi amiga Nati saludos tengo mi segundo perfil vamos por otro vamos por otro más y como ven puedo incluso seguir añadiendo más perfiles pero como dije para una mejor experiencia recomendado 4 perfiles y eso es todo amigos quería darles este recorrido por el servicio de streaming Disney Plus que ya está actualmente en Latinoamérica así que ya lo sabes consigue tu perfil y si no lo tienes si quieres a un precio módico contáctame y si no te lo tienes muy bien vamos a ver si no te lo tienes